Se siente como una alegría venir a jugar y tantos juegos, ya es que cuál juego agarré de primero. Para empezar, el partido de fútbol, es lo que me gusta a mí, el fútbol playa. Voy a venir con mis amigos todos los días. Gracias, presidente, por tantos juegos que nos has regalado, por este lindo proyecto que me gusta mucho, me encanta. Gracias. Este es nuestro legado, presidente Salvador Sánchez Serén. Gracias.